Este trabajo que se presenta a continuación por medio de la División de Investigaciones de Homicidios lleva por nombre Cruces Mortales. Leonardo Andrés Ramos Belisario, un ciudadano de 30 años que fallece en la avenida Lazo Marti del municipio de Chacao tras recibir un impacto en su región cefálica por sujetos desconocidos que trataban de evadir un cerco policial de la Policía Municipal de Chacao y de la División Nacional de Antiextorsión y Secuestro. Una vez en el lugar las comisiones, la comisión técnica acompañada por un fotógrafo se encuentra en que en el lugar hay dos vehículos automotores, uno perteneciente a la Policía de Chacao y el otro en cuyo interior se encontraba una persona de sexo masculino con heridas producidas por armas de fuego. Una vez que la División de Investigaciones de Homicidios tiene conocimiento del hecho, solicita el traslado a las comisiones técnicas en las cuales funcionarios adscritos a la División de Análisis y Reconstrucción de Hechos se trasladan al sitio a realizar el levantamiento planimétrico y la trayectoria balística. Posteriormente, víctimas y testigos del hecho punible fueron citados por la División de Investigaciones de Homicidios que realizaron el aporte de las características físicas de los victimarios donde fueron realizados los retratos hablados. Procedimos a realizar un análisis de tráfico de llamadas en la celda o antena que cubren el sitio de suceso, llamando poderosamente la atención que conseguimos múltiples abonados que igualmente generaban o tenían interacción en las antenas que cubrían los otros sitios donde han ocurrido hechos similares a los que nos ocupan. Una vez obtenido el resultado del análisis telefónico y del trabajo técnico-científico, se determinó que los autores de este lamentable deceso conformaban una peligrosa banda que opera desde la Cota 905. Asimismo, mediante pesquisa realizada en el Palacio de Justicia, se constató que los mismos se encontraban evadidos de diferentes centros penitenciarios, retomando así su rutina delictiva y manteniendo en vilo a los habitantes de la Gran Caracas con el delito de secuestro en sus diferentes modalidades. Tuvimos conocimiento que esta banda había perpetrado un secuestro días antes, por lo cual nos entrevistamos con la víctima en este secuestro expreso, quien nos indicó que las personas andaban en un Toyota modelo Siena, de color dorado. Por tal motivo, establecimos un dispositivo de inteligencia en todas las salidas de la Cota 905, donde pudimos avistar a dicho vehículo y efectuamos un seguimiento hasta la autopista Francisco Fajardo, donde procedimos a dar el lado de alto, originándose un fuerte enfrentamiento donde los mismos, en procura de vivir del lugar, arrojaron un artefacto explosivo. Estamos en la sala de transmisiones, hace un cerco policial en toda Caracas, con el fin de ubicar esa camioneta, porque esa camioneta era muy visible, que tenía múltiples impactos de barra. El segundo enfrentamiento se origina en la entrada del Hospital Vargas, donde resulta abatido un segundo sujeto implicado en el hecho. No obstante, en el Hotel Naciones Unidas se encontraban dos de estos sujetos, los cuales abren fuego, logrando resultar abatidos los últimos dos sujetos. La División de Investigación de Homicidios suministra a la División de Balística diferentes evidencias relacionadas con el expediente con el fin de realizar comparación balística y reconocimiento técnico. Dicho resultado arrojó como positivo que las piezas habían sido disparadas y percutadas por las diferentes armas de fuego que fueron suministradas. Estadísticamente se pudo comprobar que el delito de secuestro bajó en el área metropolitana de Caracas gracias a la desarticulación de esta peligrosa banda. Hemos logrado bajar la incidencia del delito de secuestro en un 50.6% gracias a las acciones de los cuerpos de seguridad del 6.7.6. Este trabajo llevó por nombre Cruce Mortal Mercaderes de la Muerte presentado por la División de Investigaciones de Homicidios cuna de líderes formadora de gerentes y columna vertebral del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. ¡Gracias!